Creo que no va a variar en nada, yo tengo un buen diálogo con todos los sectores y bueno, somos respetuosos de la disputa interna que siempre genera tensiones, pero creo que esto no va a variar en nada la creación de un gran frente opositor que tenga un modelo alternativo de provincia al que nos ofrece hoy el frente gobernante. Así que hay que esperar que termine el proceso interno. En el peronismo siempre se dice cuando se pelea que se están reproduciendo. Bueno, espero que este sea un caso de características similares que se estén reproduciendo y que sirva que más allá de todo lo que deje esta interna, después nos podamos juntar en una reunión todos los sectores de la oposición que tenemos representación y podamos confluir en un gran frente para darle a Catamarca otra política en materia de salud, de educación, de turismo, de política minera, de política salarial, que hoy en todos estos aspectos Catamarca está mal. Hace un par de días, diputado, la visita de los gobernadores del Norte Grande, bueno, con muchos temas en el medio, pero se ha dado una situación porque la familia de quien fuera ministro, Juan Carlos Rojas, intentó dar a conocer su situación con lo que están pasando. Han llegado hasta el predio, no se les ha permitido ingresar, lógicamente. ¿Qué opinión le merece la situación hoy? No, la verdad que es vergonzoso, lamentable, que un ex ministro fue brutalmente asesinado, no haya ninguna pista clara para esclarecer dicho crimen, esté quedando todo en la impunidad y se observa esta actitud de parte del gobierno de la provincia de cerrarle las puertas de un predio, que era el predio de los gastronómicos, donde trabajaba Rojas, para no permitirles el acceso y que la familia le pueda explicar a los gobernadores las circunstancias que están viviendo y pedirles ayuda y un pronto esclarecimiento. Esto marca claramente la relación que tiene el frente de todo, no tan solo en Catamarca, sino en todo el país con la gente. Hay una barrera infranqueable, están prácticamente viviendo en una burbuja y no aceptan ningún tipo de reclamo o de queja, en este caso de familiares de un ex ministro que está pidiendo solamente justicia. Lo llevo a otro tema, diputado, hace ya un par de semanas ha puesto usted en tema el precio de los pasajes de avión, la diferencia que hay aquí a otras provincias y hoy es un tema que el gobierno lo ha tomado y también dice que se va a poner en contacto con las autoridades pertinentes para ver esta situación. Sí, bueno, después la investigación que realizó otro medio escrito, el diario Lancasti, creo, demostró claramente que teníamos razón nosotros en el reclamo. 22 mil pesos pagan los tucumanos para ir y volver en avión a Buenos Aires, en Aerolínea Argentina, y 82 mil pesos pagamos los catamarqueños. Entonces, esto es inadmisible que una empresa nacional, estatal, que le cuesta a todos los argentinos, haga semejante discriminación y que el gobierno de Catamarca recién después de este reclamo lo vea. Porque ¿cuántas veces salió Lucía Corpazzi con Silvana Ginocchio, legisladores nacionales, diciendo que este tema ya estaba solucionado con Raúl Jalil? Y recién resulta ser que en el día de hoy está viajando el ministro de Turismo para tener una reunión con el director de Aerolínea Argentina y ver si se hace justicia con este tema, ¿no? Bueno, espero que se resuelva favorablemente, que haya una tarifa plana y que nos dejen de discriminar a nosotros los catamarqueños de esta empresa estatal. Gracias.